Cusqueñita encantadora Porque tu cantar es puñaladas que más y más me llere el corazón Tú sabes que para quererte necesito conozcas mi vida Tú sabes que para quererte necesito conozcas mi vida No quiero que sufras desengaños ni que me maldijas con el tiempo No quiero que sufras desengaños ni que me maldijas con el tiempo Baila, baila Cusqueñita El amor tiene sus barreras pero a veces hay muchos errores Por eso yo quiero que conozcas tras de mil defectos mi pobreza Por eso yo quiero que conozcas tras de mil defectos mi pobreza Por una causa de amor cusqueñita te diré Me tomaron prisionero causándome tanto mal Por eso al conocerte y si me das tu querer No vayas a ser perversa como esa mala mujer ¡Hey! 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 ¡Hey!